La Defensoría del Pueblo en Colombia exigió a la Fiscalía General una investigación para esclarecer la masacre de seis campesinos cultivadores de hoja de coca, presuntamente atacados por agentes de la Policía Antinarcóticos. El Defensor del Pueblo, para brindar garantías a los derechos fundamentales de las comunidades afrocolombianas, indígenas y campesinas, ha formulado recomendaciones a la Fiscalía General de la Nación para que se adelante una investigación judicial diligente, oportuna y eficaz para el esclarecimiento de los hechos y la judicialización de los presuntos responsables de este crimen. A ese efecto, ha pedido que se designe un fiscal de la Unidad o de la Dirección Especializada contra las violaciones de los derechos humanos. El ente estatal, después de conocer los testimonios ocurridos el pasado 5 de octubre, recomendó que la investigación sea asumida por un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra las Violaciones de los Derechos Humanos. El múltiple homicidio se presentó cuando se realizaba una movilización de cerca de 1.500 personas, de las cuales alrededor de 300 se encontraban en el lugar donde se habían instalado unidades de la Policía Antinarcóticos, el Escuadrón Móvil Antidisturbios y el Ejército Nacional, señaló la Defensoría del Pueblo. Con información de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.